La leyenda de los volcanes Con sus 5.500 metros de altura, es el segundo volcán más alto en nuestro país, el Popocatépetl, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa la montaña que humea. Es motivo de muchos relatos que cuentan desde cruentas batallas hasta las casi 20 grandes erupciones que ha tenido en su historia, comenzadas a contar desde 1354. Uno de los relatos más conocidos cuenta como en la época previa a la conquista española, los aztecas ya dominaban el Valle de México, haciendo uso de su poderío para someter a otros pueblos. Cansados de tal opresión, algunos comenzaron su propia rebelión organizando memorables batallas, que decidieron el futuro de las tierras. Ejemplo de ello fueron los tlaxcaltecas, ampliamente beneficiados con la presencia de Popocatépetl, un hombre de gran agilidad e inteligencia, que antes de la guerra cayó enamorado de la hija del cacique de Tlaxcala, la princesa Ista Seawald. Y este joven fue correspondido por la bella dama, y ya en la orilla de una próxima batalla, en la que podría perder la vida, el guerrero decidió prometerle amor eterno a su mujer, y buscó la aprobación del padre de ésta, a cambio de ganar todas las batallas que enfrentara. Durante meses la información de sus resultados fue ampliamente positiva, hasta que cierto día nadie supo de él. Uno de los combatientes que lo acompañaba, regresó al pueblo y contó que su líder había muerto, lo que causó una infinita decepción en el corazón de Ista Seawald, por lo que ésta se dejó morir. Meses después, como un fantasma que regresa a la tierra de los vivos, la silueta del guerrero fue vista camino al pueblo, lo que provocó intrigas al paso de quienes lo miraban con vida. Él caminaba ilusionado por encontrarse con su amada, y ser recibido con los honores de un triunfador, que de poco sirven cuando se está a punto de escuchar una trágica noticia. Desconcertado por la muerte de su amada, mandó a construir una gran tumba ante el sol, juntando diez cerros para formar una montaña, en cuya cima recorstó el cuerpo de la princesa, por lo que el monte tiene una forma de mujer dormida, y ésta es vigilada por el guerrero, quien arrodillado frente a ella, ha sido cubierto por las tierras y la nieve, mientras vela su sueño por toda la eternidad. Esta es la leyenda de dos volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.